Cambiando de tema, Borja, aquí tenemos lo que sabemos en cuanto al caso de la muerte de otro niño bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Según el Washington Post, se trata de un pequeño guatemalteco de dos años y medio que estaba hospitalizado desde el 7 de abril de este año, tras haber cruzado la frontera con su madre. Estamos hablando del tercer niño que pierde la vida desde diciembre pasado junto a otro de 16 años del mismo país. Bien, pues para ampliar un poquito sobre este tema nos vamos a conectar hasta la ciudad de Guatemala, donde está precisamente el consul Tecandi Paniagua. Buenas tardes, señor Paniagua. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué se conoce hasta el momento de las circunstancias en las que este menor falleció? Y muchas gracias, Borja. Un saludo a los televidentes. Lamentablemente, pues hemos sido informados de una muerte más de un niño guatemalteco en la ciudad de El Paso, Texas. Nosotros fuimos notificados de la detención de estas personas el día 7 de abril. Fue el domingo 7 de abril a las 11 de la mañana. Nosotros inmediatamente procedimos a conversar con la madre. Es una madre guatemalteca de 23 años que estaba cruzando desde Ciudad Juárez con su hijo de dos años y ocho meses. Lo que tenemos entendido es que el niño presentó dificultades para respirar y fiebres altas, lo cual hizo que hubiera una atención primaria de los paramédicos de la patrulla fronteriza y luego de la necesidad de una intervención mayor en un hospital pediátrico. Donde el niño, cabe destacar que permaneció desde esa fecha hasta el día de antier, martes, aproximadamente a las 11.40 horas, cuando lamentablemente falleció. Ahora, consulante, un aumento de muertes de pequeños, de gente en la frontera de Estados Unidos y México. ¿Qué hace su gobierno para que la gente se quede en su país y nos siga huyendo por la violencia, por la falta de oportunidades? Carolina, las personas vienen muy mal informadas de la situación que está sucediendo aquí. Muchas veces la información que traen es que simplemente al entrar con un niño hacia los Estados Unidos es una garantía para entrar legalmente, cuando realmente es totalmente falso. A nosotros como consulado en la frontera, lo que nos toca es seguir explicándole a los comunes nacionales detenidos en patrulla fronteriza que esto no era la situación que les dijeron, sino que la situación está muy complicada, está muy peligrosa por los lugares donde están cruzando y, sobre todo, los más vulnerables son los niños. Y lo hemos repetido y lo hemos dicho en los medios de comunicación. No es un viaje adecuado para un niño. Bien, pues, señor Paniagua, muchísimas gracias por haberse conectado y siempre estar disponible para la edición digital.